Hola que tal amigos de Chivas, el mejor equipo de México, estamos en una nueva emisión de Noti Chivas, con mis amigos Chivas y Chitoni. Así es, en esta edición 18 les hablaremos de que Chivas empató gracias a una expulsión en contra, un análisis antecedentes y previos contra Querétaro. Y les vamos a dar a conocer una sorpresita sobre la playera que regalarán Noti Chivas, ahí les diremos esto y muchas otras cosas. ¡Comenzamos! Ayer sábado 24 de septiembre, ya es otra vez, ya me está preocupando, otra vez jugó muy mal la verdad, lo rescatable es que ya se mete gol, no en balón parado, eso es lo único rescatable, ¿no? Así es, no se mete gol en balón parado, pero pues sí en contragolpe, algo no, que Chivas echó para atrás y solamente en contragolpe, válido todo, pero pues yo creo que Chivas ha sido ofensivo como antes, las primeras jornadas. Ahora se puede decir que este empate fue polémico por la expulsión de Ponce por la doble amarilla y los fuera de lugar, para mí, excelente la expulsión a Ponce y excelente marcar a los dos fuera de lugar. Sí, que la transmisión nos querían vender que era un robo. Un robo. Sí, exactamente, como le dice Chivas, también ser un poco, pues, crítico, ¿no? Con nuestro equipo. Autocrítico. Autocrítico. Pero sí, también es de que Chivas no está jugando todavía nada, pues, el gol fue por la motito que trae Arellano, nada más, en un contragolpe, y fuera de eso, pues nada más, se echaron para atrás, no sé, estaban enconchados, no hallan cómo salir, no sé qué chingas le está pasando a Chivas. En realidad, jugada así de mucho peligro, pues, la del gol y la de, la de Fierro, la del segundo tiempo. La que le pegó al escudo de la Femescu, ¿no? Ah, la de. Después de ahí, ¿cuál más? Pues, ¿no? Pues, la verdad. Lamentable que Chivas esté pasando por este bachecín, aunque ahora se consigue un empate de visita, con un hombre menos, bueno, al fin, este rescatado un punto. Y, pues, Fierro se vio bien, los cambios, Chatón a mí me gustó, me gusta, yo quiero que Chatón sea titular. A mí también. En general, pues, los cambios. Lo que a mí no me gustó fue que no salió ni a la banca el pobre Cubiña. Sí. Lo van a bajar. ¿Cómo está? Los abucheos primero y ahora va a estar el Chocubito. Ahí su cuarta, en una esquina. También lo que no me gustó fue el Chapo. Sánchez es un buen jugador, pero como que en la media él no va porque se estorba con Venado. Si está por la izquierda, si lo mueven a la derecha, se estorba con Arellano. Él es en la posición de Venado. Sí. Para que él llegue al área y no tenga un estorbo. Y también eso de que cambiaron a Fierro. Bueno, ya sabemos, entró Fierro. No me gustó el cambio por el que lo hizo. Para mí no era haber sacado a este Arellano. Era sacar para mí, para mí a Venado o quién más les gusta. O sí les gustó a Arellano. Pues sí. A mí sí. Bueno, porque Arellano era el que estaba más encendido, el de más velocidad. Era sacar, como dice, al Venado o a la mera arriesgar que hay un contención, pero pues se te vinieron mucho encima, así que está bien. Sí, pero también a Ché le hace falta un centro delantero porque de Fierro pues también se va por la banda. Arellano igual, entonces se van a pegar muchos y no va a haber güey. Sí, pero en el área. Fierro es el centro delantero. Sí. Está bien él o a la mera darle más oportunidad. Sí, pero también. También al Hulk. Pero ve, ¿cuántas veces Fierro estuvo en el área? Casi ninguno. Sí, pues ni Chivas. Ah, bueno. Nadie de Chivas. Muy atrás. El héroe, como siempre, nuestro Michel Canijo. Canijo. ¡Qué portero, señores! Y bueno, en nuestras páginas, Chivas el mejor equipo de Facebook, les preguntamos. ¿Qué trae? Chivas, el mejor equipo de México. Chivas, el mejor equipo de México en Facebook. Les preguntamos que qué les pareció el partido contra Cosa Azul y que cómo ven contra el Querétaro. Y Filiberto Huizar Rivera dice, si no hubieran expulsado a Ponce, que se me hace exagerar la segunda amarilla, yo creo que hubiéramos ganado y aunque soy queretano, van a ganar a la Super Chivas. Marcos, David. Claro que sí, Chivas es un equipo grande y tiene muchos netos para hacerlo y lo va a lograr. Vamos, Chivas. Isabel Hernández, estuvo intenso y sí retomamos el camino de la victoria. Ojalá. Qué tranquilo. Y también este, en nuestro Twitter, arroba Chivas, el mejor once, Dani Chicharito dice, atacó más Chivas y pues él será el campeón. Gracias por sus comentarios. Gracias, Eduardo, por estar comentando. Así es, y ahora vamos, ¿ah? Pues vamos a comentarles, ¿no? De la playera que vamos a regalar aquí en Notichiva, ya saben, tenemos que llegar aquí en YouTube a los mil suscriptores y en nuestro Facebook, Notichiva Oficial a cinco mil. Eh, llegando a eso les daremos la mecánica para ganarse la nueva playera, pero ¿qué va a tener esa nueva playera? Esa nueva playera tendrá la firma de Omar Arellano y Marco, John Fay, Fabián de la Mora. Dos grandes jugadores, la gran playera nueva, muy bonita y aparte firmada por los dos. Pues rápido, díganos a sus amigos que se suscriban en Facebook, que le den me gusta y entre más rápido, más rápido decimos la mecánica. Y para que se puedan llevar ese gran regalo, ¿no? Y pues también comentarles sobre... Que nos lo... ¡Amanas! De Chivas. Nada más y nada menos que de quién hablé. Tostado. José Tostado, José Pablo Tostado. Que por burro y fiestero, ¡Amanas! Se va de la institución. Y es un aspecto que cuida mucho Vergara, que no sean fiesteros y... Eso me gusta, ¿no? Que sean grandes personas, no solo buenos futbolistas. Pues ahora los dejamos con una sección que es ya típica del Notichiva, es la esquina de los antecedentes. Véanla y regresamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A volte! ¡A Chícaro! ¡Chícaro! ¡Chícaro! ¡Gol! ¡Vean esta! ¡Es de buena vida! ¡Gol! ¡Exacto! ¡Chivas quiere responder la pelota! ¡Gol! ¡Gol! Con el Chapo Sáenz y el saciador de Salto Sáenz Esperando a Hito Carden con Hito Arellano de primera ¡Esto puede ser el timón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Al para Querer dar atención con esta! ¡Viene el silbato de Pena! ¡Gol! 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 Amigos, ahí tuvieron la sección Espero les haya gustado, ya saben Para aprender las pasiones Y ir diciendo, vamos a chingarnos Claro Que este partido va a ser celebrado El sábado 1 de octubre ¿A qué hora? A las 7 En el Jalisco Bueno, en la zona metropolitana de Guadalajara Que va a estar de miedo Que va a estar de miedo ese partido No por el encuentro Sino porque es en el estadio Jalisco Y como ahí ya mucho tiempo jugó Solo el chafla Como que dejó la mala vibra También la mala vibra Pues esos pobres cuando ganan Cada venía de santo Está canijo Los santos no vienen Bueno, yo pienso que este partido contra Querétaro Es ganable Así es Y también va a ser el trampolín Para que Chivas Vuelva a jugar bien Vuelva a convencer Vuelva a tomar la senda del triunfo Yo así lo veo Yo así me animo Ojalá Entramos de local Contra un rival Querétaro O lo que ya habíamos dicho Aunque vienen de ganar Vamos al entrenamiento A dar unas Ándele Para que despiértenlo Y sí, decirles de todo Para ver si ya Despiértanlo Y bueno Yo la verdad Le atiné Bueno, no le atiné Yo ya sabía Empate Chivas Cruz del Sur Y mi pronóstico para Querétaro Perdón Chivas Mi pronóstico para Querétaro Como ya lo dije Va a ganar Chivas Un 3 a 0 Yo digo un 2 a 1 Sí, cómo no con todo gusto Y Chivitas va a sacar el triunfo Y como ya lo dijo Chivas Va a ser como que Va a empezar a jugar ya Como suele jugar Y ya de ahí para el real Querétaro Un Chivas ¿Ve? Sí Con mucho canterano de Chivas Espero que juegue Bofo Aparte va a venir Bofi Para jugar 11 contra 10 Que juegue Y no Que no lo saquen Los 90 Hay un bulto nomás Bueno, aunque el Bofo Es querido Y todo el Chivas Por todo lo que hizo El campeonato Pero la verdad ahorita Un bulto la verdad Pero bueno En general Ojalá Chivas Se lleve la victoria Que yo así creo Y pues para seguir Adelante Y clasificar Lo antes posible Para no andar penando Por Exactamente Y pues bueno Ya también lo que es Una costumbre No es Notichiva Tenemos saluditos Ahí en nuestra página De Facebook Notichiva Oficial Y nos dejaron saluditos Edgar Ibarra Saludos aquí a Mexicali Excelente programa Los tres diciendo Saludos 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 También José Manuel Uchia Longhi Que onda mano Un saludo a toda la banda De Cuernavaca Que somos 100% Chivas Saludos 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 A la banda De Cuernavaca También Jesús Lelo Michinoni Jesús Antonio Real Arroyo Dice Hola pues Buen partido De Chivas Pero pudo haber Hecho más Saludos Y un saludo Pal Rexy Saludos Saludos Al Rexy Ahora también Nuestras páginas personales También me encuentran En Facebook Como Chevas Tengo saludos De nada más Y nada menos De Miguel Rufino De Jesús Dice Hola oyes Puedes mandar saludos En el próximo Notichiva Nunca me pierdo uno Solo anda Y también saludos A Miguel Rufino De Jesús O sea yo Y también saludos A Cachingo Puebla Y arriba Las Chivas Porfa Saludos 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 Miguel Y saludos A todo Puebla Y a Cachingo También Este Más saludos Chicharito Reyes Dice Yo si Un saludo bien grande Para ustedes Gracias Saludos Saludos Y también Luis Mejía Trapero Dice si A ustedes tres Y a otros tres Verdaderos Chivas De corazón Fierro Chapo Sánchez Y Arellano Y otro especial Para Giovanni Castillas Que se recupere pronto Saludos Saludos Y muchas gracias Luis Gracias Y también tengo Twitter Arroba Chivas1906 Para quien guste Seguirme A mi en Facebook Me pueden seguir Como él Espacio Güero Con Güero Con W Y dice Israel Pérez Que paso güero Soy 100% chivamano Un saludo Para todos los de Phoenix Arizona Y saludos Para los de Notichiva Saludos Saludos Mauricio Núñez Y yo Un saludo A todos los De la irreverente Que apoyamos A las chivas A donde vaya Y saludos A los de la sole Acá en Tonalá Jalisco Saludos Saludos Y mi Twitter Es arroba El Y a mí me pueden seguir En Facebook Como Chitoni Y tengo saluditos Sígueme con tu gusto Edgar Sosa ¿Qué onda Canijo? Soy Chiva De Corazón Oye ¿Podrías mandar saludos Para Zacatlán Y para mis amigos De ING Forestal De quinto semestre En tu programa? Gracias Saludos Saludos a ING Forestal De quinto semestre Saludos Rosa Arriba las chivas Dice Saludos a todos los Notichiva Quiero mandar saludos A mi novio Luis Que lo amo Saludos Y a su novio Luis Que te ama Y Eric Entre paréntesis Cubo Torres Padilla Dice Hola amigo Saludos a mi familia Y muy bien Ustedes Excelente página Sigan así Han llegado muy lejos Y gracias por sus comentarios Saludos a Eric Y pues a su familia Torres Padilla No sé O al que maneja Saludos 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 Pues ya terminamos esta edición Sin antes mencionarles Que ya salió la entrevista Que le hicimos al gran Eterno capitán Ramón Morales Allá arriba dale click En la cabeza de Chitoni Arriba Sí Ahí Y pues vela Interesantes anécdotas Con chicharito Nunca antes mencionadas Nunca antes mencionadas Regalos También Vean todas las partes Eso es muy importante Y eso fue todo Espero les haya gustado Este Notichiva Denle me gusta Comenten chido Suscríbanse allá Dale favoritos Y ¿Qué te parecía? Nos vemos el próximo domingo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!